¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hace pues unos días, unas semanillas y demás, pues os estoy hablando de vez en cuando de Seat y mi preocupación por qué va a pasar con Seat, porque parece ser que Volkswagen no la está cuidando pues todo lo bien que debiera a esta mítica marca española. Bueno pues ahora mismo os traigo una magnífica noticia, algo que a mí me ha encantado y me ha llenado mucho de ilusión y os explico. Y es que una nueva marca española de vehículos 100% eléctricos comienza como vehículos eléctricos nada de térmicos, pues está en el panorama y esperemos que sea por muchísimos y muchísimos años. Me estoy refiriendo al UPA, una marca española actualmente afincada en Barcelona y bueno, tiene en desarrollo su primer vehículo totalmente eléctrico que sería el UPA E26 un modelo que bueno, pues vamos a poder ver en el año 2023 bueno, nos suena así un poco lejos, pero bueno, cuando nos queramos dar cuenta llega ese año así en un tris y ese sería su primer modelo totalmente eléctrico pero es que no se queda ahí, porque tiene ahora mismo en desarrollo también para el año 2023 de una furgoneta y para el año siguiente, el año 2024, un SUV bueno, ya sabéis, lo SUV es lo que hay vale, pero este primer modelo que sería del segmento B aparecería en el año 2023 y os cuento un poco de qué se trataría este modelo, vale, pues tiene unas medidas de 4,06 de largo 1,78 de ancho y 1,51 de alto en temas de motores, bueno, pues os cuento sería un motor de 87 kilovatios que serían 117 caballos y la batería sería de 42 kilovatios hora estaríamos hablando de una autonomía aproximada WLTP homologada de unos 320, 380, no sé, llegue a los 400 bueno, tendríamos que ver una vez que esté y pase la homologación exactamente hasta qué autonomía, pues es capaz de llegar este vehículo además cuenta con una curiosidad y es que, bueno, pues la batería que monta es muy fácil de quitar muy fácil de, bueno, pues de extraer del vehículo y se vende además con batería y sin batería, vale esto quiere decir, bueno, pues que tú quieres cambiar el coche bueno, tiene que ser un lupa, lógicamente y quieres tu propia batería, pues adquieres el coche sin la batería y se la pones, y ya está, vale decir, oye, mira, muy novedoso precio, bueno, pues el precio de este vehículo sin la batería sería de 11.374 euros con batería, 20.570 euros eso ya sería con el IVA, vale luego ya, pues, descuentos y todo eso lo que hubiera para el año 2023, pues bueno serían aplicables a eso la verdad es que el lupa quiere ser un referente a la hora de vehículos económicos eléctricos y bueno, pues, de momento muy buenísima pinta sí que tiene deciros, bueno, pues que las ventas de estos vehículos van a ser online y que va a llegar a acuerdos con diferentes talleres para tener el servicio técnico oye, la verdad es que bastante, bastante bien el tema online es lo que ahora mismo se está imponiendo para la venta de vehículos deciros también, bueno, pues que no se van a quedar ahí y vale, y lupa también lo que va a hacer son baterías domésticas Power Home estas baterías ya aparecerían en el año 2026 y bueno, pues todas aquellas personas que dispongan, pues, de paneles solares van a poder, sobre estas baterías ¡up! pues poder cargar ¡uy! perdón, cargar almacenar esa energía muy buena pinta la verdad es que voy a tener muy presente a lupa versus progresos a una cosa las imágenes que os he mostrado del vehículo son recreaciones a través de ordenador de momento no disponemos de fotos ni aunque sea de un prototipo en el cual lo podamos ver ¿vale? son recreaciones pero bueno lo que os decía estaré muy pendiente a lupa a ver qué va pasando con ellos y bueno deseando poder ver físicamente ya ese primer modelo y ver que esto es una realidad ¡sí! otra marca española que podemos tener aquí de vehículos eléctricos ¡mundo! caja de comentarios espero vuestras aportaciones como siempre y recordar que en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor ¡mundo! mañana nos vemos ¡ed buenos! ¡que os vigilo! ¡hasta luego!